Perdona si te estoy llamando No es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con dedo no se tape el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Estoy muriendo Estoy muriendo, agonizando a puro dolor A puro dolor Agonizando Pues no te tengo a mi lado Estoy muriendo, agonizando a puro dolor A puro dolor A puro dolor Vuelve por favor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Son barcos It's like pain to my soul A puro dolor A puro dolor Cariño mío, las noches me saben A puro dolor Apuro, apuro dolor Apuro, apuro dolor Apuro, apuro dolor Apuro, apuro dolor Puro, apuro dolor Bailey Who we are? Who we are? Come on Who is on my mind? Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, es tarde solo un laberinto y las noches me saben a puro dolor A puro, a puro dolor, a puro dolor A puro, a puro dolor, a puro dolor Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha aceptado lo de tu partida, pero con dedo no se tape el sol Y estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor Estoy muriendo, agonizando, puro dolor Agonizando, pues no te tengo a mi lado Estoy muriendo, agonizando, puro dolor Agono dolor Agono dolor Vuelve, por favor seemeak por favor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh ¡Song by dos! Música